Una semana ha pasado ya desde la alerta de contagio en el centro residencial San José de las Canoas. La penosa circunstancia que atravesamos hizo que separáramos a nuestros adultos mayores contagiados de los sanos. 12 de ellos se encuentran en el que un día fue el centro diurno de personas con discapacidad que fue acondicionado para su recuperación. Ahora nos llena de alegría informar el estado de salud y sobre todo verlos así. Nuestros abuelitos hasta el momento se encuentran estables. Como es de conocimiento ya en la entrevista anterior se dio a conocer que tenemos dos áreas en el cual a nuestros abuelitos se los aisló a los que estaban con COVID. En el cual ellos se encuentran estables, no hemos tenido ya de caídas de nuestros abuelitos, ninguno está con síntomas ya de gripes, todos están hasta el momento estables. Así es, es una mejoría que nos alegra a todos nosotros como que estamos al pendiente como cuidadores. Nuestros abuelitos para nosotros, digo nuestros porque nosotros nos sentimos parte de ellos, somos como la única familia por cuenta que tienen ellos. Entonces siempre estamos al pendiente de ellos y nuestro personal está tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio a nuestros abuelitos. El personal médico que salió con prueba positiva, la prueba rápida, a ellos les realizaron la prueba de hisopado y salieron negativos. Entonces dando gracias a Dios con nuestro personal también estamos bien. O sea, no han habido dificultades también con el personal de decir que empezaron a decaer debido a esta infección. Siempre nosotros también hemos estado en comunicación con ellos, viendo cómo están, porque es bien duro yo creo saber que se está positivo y sentirse abandonado. Como yo creo es ya, o sea, ser conciencia, porque en realidad si no nos cuidamos nosotros y nosotros debemos cuidarnos para cuidar a nuestra familia, porque en todos los hogares tenemos un adulto mayor, una persona con sus defensas bajas, personas con enfermedades crónicas. Entonces yo creo que nosotros que estamos en campo y salimos a nuestros trabajos, somos por cuenta los transmisores o los transportadores para este virus. Entonces cuidarnos, hacer un poquito de conciencia ya que tenemos personas vulnerables quienes pueden salir afectados por este virus. Con todas las normas de bioseguridad, nuestros adultos mayores reciben atención médica, alimentación balanceada y cuidado diario, a la espera de que sanen completamente y puedan reencontrarse con sus compañeros que les aguardan en el centro residencial. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.